La noche del 30 de junio de 1934 Pasó a la historia como parte de uno de los sucesos De mayor impacto y trascendencia Incluso para demostrar poderío por parte de un líder político Este episodio, este suceso Es conocido como la noche de los cuchillos largos Y hace alusión a la ocasión en que Adolfo H Para no dar el nombre completo y evitar sanciones de las redes sociales Ordenó la ejecución de incluso algunos de los hombres Que le eran cercanos, fieles y de mucha confianza Con la única finalidad de reiterar el poder que tenía sobre Alemania Esto en vísperas de la Segunda Guerra Mundial Amigos, seguidores del Código San Luis del Tiempo del Altiplano De hoy es 105.5 FM Y del periódico Región Centro Soy Francisco Acosta Martínez Bienvenidos a un episodio más de Código Knockout Y el escenario en el que ahora nos estamos presentando Apunta a una situación bastante similar A una noche de cuchillos largos Porque precisamente aquellas personas que tienen mayor liderazgo Que tienen mayor hegemonía sobre los partidos políticos Han dado manotazos sobre la mesa Han arrebatado y pisoteado los liderazgos Las ilusiones y el trabajo de muchos de sus compañeros Para quedarse con candidaturas y contender En el proceso electoral que conducirá la jornada del próximo 2 de junio Como todos los lunes me acompañan en esta mesa María Luisa Paulín, directora general de Código San Luis María Luisa Gracias, buenas noches Álvaro Cándia, director general del periódico Región Centro Bienvenido Gracias, buenas noches María Luisa Paco Vale La auditoría es que no es la oportunidad Aquí estamos, una noche más Una noche de cuchillos largos Eso es lo que estamos hablando Porque los dos muy serios O sea, antes de que digan 4, 3, 2, 1 Estaban riendose Jijiji, jajaja Entró la cámara Modo serio Seriedad total Estamos en modo serio A ver, cuéntenos Miren ¿Qué tenemos hasta este momento? La coalición Sigamos haciendo historia Sigue en esta merienda De esclavos Es que ya no sé qué puedo decir Y qué no Por miedo que nos vayan a sancionar a las redes sociales Córtale, córtale, Rodrigo Personas de tez oscura ¿Eso sí es válido? ¿Una merienda de personas de tez oscura Productores válido? Ojalá Hay un dicho popular Hay un dicho popular Que hace también alusión a ese tema ¿No? Donde hay una merienda de Y que significa que se están todavía jaloneando El pan La comida Bateándose bajo la mesa Exacto Ese es Y eso es lo que está ocurriendo en la coalición Sigamos haciendo historia Donde el Partido Verde Ecologista de México Morena Y el PT Pues todavía no saben Igual en el pan También Yo creo que no es No es exclusivo De Sigamos en la historia Y todavía falta la verdadera noche ¿No? Después del 2 de De junio No, pero para entonces ya Los que ganaron serán benditos Y los que no Pero bueno Y si no ganan Corretear Entonces ellas se pelean contra otros Contra los que sí eran Digamos los rivales Ahorita se supone que son amigos Dentro de los partidos Pero esos curiosamente amigos Es a los que se están traicionando Los que están jugándose contras Entonces Pues ahí está la situación ¿No? La lealtad creo que cada vez es más escasa En la política Más delgada Más escasa Porque ya no hay Cierto partido político Porque ya no hay valores como Como antes ¿No? Que eran pactos Yo me acuerdo que Francisco Javier Salazar Sáenz Que fue senador de la república Diputado federal Y que después migró del del pan A Movimiento Ciudadano Decía que en tiempos de Salinas El pan hacía pactos con el gobierno federal No propiamente con el PRI Sino con el gobierno Porque claro Salinas era el líder real del PRI Dice Hacíamos pactos Y Salinas Así tuviera que brincar En el dedo chiquito del pie Los cumplían Eso ya no existe Ya no hay honor en la política Ya no hay lealtad en la política Todos Traicionan Se suben Se bajan Se cambian Se quitan Etcétera Por la ambición del poder Usan esas camas Y eso degrada Ahora yo No es cierto Es que Código San Luis Está publicando acertivos Los motivos del día de la moda Y la misa Sí Sí anda desorientado Nuestro editor Y se encontró por ahí Con una camilla Y andaba preguntando En redes sociales ¿Para qué era? Porque como es un muchacho joven No tiene esas experiencias Noble e inocente Y anda comprando teléfono Sí, le dijeron que era una famosa compañía telefónica Es correcto Pero, pero Sí o no No sé Ahí enseña Le enseña la cama esa Que andan preguntando ¿Qué es? Para que la gente sepa De qué se trata Quítate ahí Ya sepemos qué es Ahorita nos damos cuenta ¿Y cuántas hay aquí en San Luis? Ah, sí A buen punto Hay que investigar La producción de Código No Cap Le regala una No, porque no sabemos cuánto cuesta No, no se debe ser caro Mandamos a hacer una con el carpintero del esquino Las venden en las esquinas Ay, mentira Claro que no Claro que sí Yo no sé Yo nunca he visto Hay unas caminas que son Cuando venden muebles ¿La tenemos en pantalla, producción? Sí A ver Ya lo tienen Bueno, esta cama no ha sido usada Por los representantes de los partidos políticos Porque Todavía si no hubiera habido puro amor Si no habría puro amor Y buenas vibras y demás Es correcto Sí, pues ahí está el asunto Entonces, a ver Te interrumpí A ver, haz el recuento No, no, pues tú dale Ya estamos acostumbrados a eso El recuento de los cuchillos El recuento de los cuchillos No, bueno Decía justamente Este jaloneo Largos Cuchillos largos Este jaloneo que existe en la coalición Sigamos haciendo historia Pero que también está presente En Fuerza y Corazón por México Donde hubo, por ejemplo Cuatro mujeres Que se postularon Para quedarse con el espacio Con la candidatura Para el Senado de la República Y de un momento a otro Dos de ellas Desisten Incluso dos de ellas Hace un rato Hace dos horas Entre las que figuraba Una que tenía mejor perfil Aranza Puente Bustindu De hecho hablé hace un ratito Con ella Y le pregunté Por qué razón Renunció a ser candidata Y dijo que era más importante Trabajar por el triunfo de Xochitl Que pelear una candidatura al Senado Me parece interesante Su posición Porque además Creo que en el Partido de Acción Nacional Aranza Puente Es la que tiene el mejor perfil Y tiene trabajo en todo el Estado Conoce los problemas del Estado Ha recorrido el Estado No sé cuántas veces En los últimos 15 años Entonces Pero Pero Qué importante Que tenga Una posición De ese nivel Y que tranquilamente Junto con esta chava Con qué madurez Aceptó Que la bajara Aquí en política Yo no creo Que hoy se me ocurra bajarme Yo no quiero jugar Siempre como son Son grupos de interés Son grupos políticos Internos en los partidos Pero con muchas categorías O que la bajaron Y ella dice Me bajé El estilo Pero con mucha categoría Y educación Digo Porque No podemos decirlo En política El que patalea Solo se va de frente Y no habíamos visto La última incógnita Fue Ebrard Y no lo hizo Ebrard Correcto Nadie ha dicho Yo no me das Yo me voy El único que se quedó Fue él Porque bueno Con el gran estilo El candidato al Senado Como A la presidencia De la república Como Monreal Y a Dan Augusto Ahí se quedaron Y patalearon Me dijeron Esta boca es mía Y están En este caso Se trata de una mujer Se trata del pan Un partido donde generalmente Hay buena educación Aunque Espérame 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 Aunque Tenemos un Un chisme De que En el Jaloneo en México La dirigente Verónica Rodríguez Se echó ahí Unas pataletillas Y tuvieron que Llamarle la atención Uno de los Priistas Que la Que la quiso Hacer aterrizar Entonces ella Pues échalo El gato político El gato filósofo Lo exhibió Hace unos días Sí ¿Cuál es nombre Y apellido? No hay problema Ah bueno Sí Eso ya pasó Eso ya pasó Pero sí creo Que Que hay una Una buena estatura Y obviamente Esto Esto nos deja ver Que el grupo De Javier Azuara De De Pepe Toño González Zapata 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 Meraz Van a estar trabajando Paralelos al pan Sin irse al pan Por Xochitl No por los candidatos Del pan ¿Por qué? Porque obviamente Porque no tienen Porque no tienen Exactamente Entonces ¿Para qué vas a trabajar Por los candidatos Del pan Si nadie Es afín a ti O te traicionó? Entonces me parece Que están Haciendo un juego Interesante Decir Ok No vamos a patalear No vamos a ejercer Nuestro sagrado derecho A los trancazos Pero vamos a trabajar Por Xochitl Y eso me parece Interesante Habrá que ver Cómo se conducen De aquí A que se formalicen Las candidaturas Porque todavía Puede haber Algunos forcejeos Que vamos a Saber como Trascendidos Que no los van A hacer públicos Porque Ahí sí Hay que decir Que al menos En San Luis Potosí Los panistas Que han hecho Muchos desfiguros Los hacen con su estilo O sea por ejemplo Cuando Jorge Lozano Se fue del pan Fue y quemó Muy prudentemente Sus credenciales Afuera del partido Y luego ya se fue Muy Tranquilo Muy tranquilo Muy sin lonche Pero realmente Nunca se ha salido de ahí Sigue patalea Y maldice A la gente Que no le ayuda Bueno el que más La credencial La electoral Y la del pan Se me hace que es Más dinámico Que salirte Y esconderte El quemó Su credencial del pan Y se fue del pan El que no te es Es muy subjetivo El decir Que está adentro Y que está afuera Porque legalmente Es un procedimiento Si es que el partido Te quiere sacar Y lo otro es En automático Hacerlo Y lo prevén Los estatutos De los partidos políticos Es evidente Que te fuiste Porque te fuiste A otro partido De lo contrario Hoy sabemos Que muchos de ellos No renuncian Pero actúan En consecuencia Y votan en contra Eso siempre ha sido Aunque militar En dos partidos Yo recuerdo Una ex diputada local Actual Altísima funcionaria De no diré De qué dependencia Que llegó a militar En el PRI Y en el PAN Y fue escandalazo Guastecca por cierto No, no, no Ahorita hay una Que es del PRI Del verde Rosa María Huerta De Recoberle Sigue bien activa En el PRI Pero ya es del verde No, no, no A ver Esas están Militan jurídicamente En un partido Según el INE Lo demás Es una suposición Si legalmente Está registrada En un partido Ese es su interés jurídico Para poder Solo con el evento De irte para el otro Te habla el INE Y te dice Oye Aquí estás en dos Si eres candidata En cual quieres ser En ese momento Debe de suceder O sea que yo puedo militar En morena y el verde Si quieres Así es O en morena y el PAN Mientras no lo requieras El único valor Que te necesitas Para poder Definir tu militancia Es jurídica Y aspirando A un puesto De lo contrario Puedes ahí decir Que estás en un lado Y estás en otro Y ayudarles ¿No? Pero cuando Sea definitivo Es que esté Registrado entre el INE En el Instituto de Instituto Federal Tengas un registro Entre esos Vale Pues bueno ¿Cómo ven el conflicto en morena? No bueno Yo creo que Antes de salirnos De lo del PAN Ah bueno Es cierto Es que yo pensé Que todavía no entrábamos Al tema del PAN No es que lo deseamos Por el PAN Sí es cierto Por el PAN Yo creo que Por el PAN Tiene un problema Vislumbrado Siempre Los partidos políticos Hay cuadros Que van aspirando Y no es hegemónico No es un solo monolito Donde permiten Que todos piensen igual Creo que esa es La alta diversidad Este Del individuo ¿No? De pensar Y de accionar Diferente a cada uno Y modificarlo Constantemente Lo que tú decías El alto valor Y delgado La lealtad De cuando te formas Pues tiene un precio Y tiene un sesgo Natural Es que toda la vida Voy a ser Cuadro De quien me invitó Pues no Porque al final Te invitan a un partido político Y ahí se acaban Los lineamientos Y los altos compromisos Porque al final El estatuto Debe de ser La constitución Que es por bien de México Dijeran Como dijo La compañera Ciudadana Aranza ¿No? Hay cosas Más importantes Que hay Que hay que hacer ¿No? En el caso de ellos Están privilegiando Lo de Xochitl Para el espectro Igual En el fondo Si hay una serie De complicidades Que se van enlazando Y si no se cumplen Pues hay derrotas internas Y emocionales Porque va a haber Un problema Que un día Va a dar Y ese es A la hora Que el elector Y quien lo invite Si es que ya le alcanza Se vaya en contra De una decisión Que va por Intereses particulares Lo que pasó Esta tarde En la comisión Permanente Del consejo Estatal Del PAN O del PAN Es que Si hay una sorpresa Independientemente De que se bajaron De sus aspiraciones A ser candidatas Al senado Maru Castro Y Aranza Puente Para dejar el camino Libre A Verónica Pero la empresaria Que había registrado Imelda Elizalde Ella no reunió Los requisitos No cumplió Con toda la papelería Y entonces no procedió Su registro Entonces ahí Se queda libre No era la primera experiencia De esta empresaria No recuerdo ¿Cómo se llama? Imelda Elizalde Imelda Elizalde No reunió Toda su papelería Es el caso que también Sale de PRI El candidato De Matehualda ¿No? Ah sí No, él renuncia Él dice que no Que no quiere ir De candidato Juan Carlos Salazar Si no me equivoco Y yo creo que no aguanto Los piquetillos de De tanteo De tanteo Este Y En el caso De los candidatos A diputados Federales Solamente tiene dos Bueno tres ¿Verdad? Nubia Nubia Medina Que es una señora En Tamazón Charle Que va por ese distrito ¿Pero quién lo tiene? ¿El PRI? El PAN El PAN ya le eligió a ella Dejé mi papelito ahí arriba Pero te los mandé Te los mandé por WhatsApp Este Y Y Y La sorpresa estuvo Nubia Castillo Medina La sorpresa fue En el sexto distrito Donde Pepe Toño Este Zapata Meras Va por la reelección Y le Y le salta Y le salta Santiago Zamanillo El hijo menor De Ramón Zamanillo Panista de toda la vida Gente de Josefina Vázquez Mota Con conexiones importantes En México Su papá Entonces Su papá siempre quiso ser Diputado Senador Y le hacían el trabajo Pero nunca llegaba a cerrar O sea Yo recuerdo Por ejemplo Voy a cometer una indiscreción Pero al fin que eso Ya prescribió Lidia Arguello Aquí le mando un saludo Lidia Arguello Le arma todo Para que sea el candidato A diputado federal Y le dice Nada más tienes que ir Ya a saludar a la gente Y el señor no llegó El papá de Santiago Que es amigo mío Lo aprecio mucho Entonces ahora surge Santiago Y si es una sorpresa Que saque 22 votos Contra 12 O 21 votos Contra 12 Si es una sorpresa Creo que Que si Le da A Verónica El beneficio Del control De esa comisión No creo que haya habido Un pacto Un acuerdo Con los Azuaristas Yo no lo creo Hay quienes dicen que sí Que ya todo estaba arreglado Y que en México Les dijeron A ver esto es para ti Esto es para ti Yo sigo Pensando que Que no Lo que sí Es que Si Si la dirigente Hoy Virtual Candidata De la coalición Amorosa Por Xochitl Digo por México Si Verónica Rodríguez Fue capaz De traicionar A quien la empoderó Que es Javier Azuara Y capaz de traicionar A Galindo En las reuniones En México Pues va a traicionar A cualquiera Y llegar a un cargo Cualquiera que sea Con un estigma De traidor O sea Híjole La verdad es que Pues no te trae Buenos puntos Porque entonces Ya no eres Un cuadro político nuevo Ya eres un mercenario En tan poco tiempo O sea yo digo Los políticos Los viejos De alguna manera Terminan siendo mercenarios Terminan siendo mercenarios No comienzan siendo mercenarios Entonces Ojalá que Que no tenga la razón Porque a mí La historia De Verónica Rodríguez Nos cautivó ¿Verdad? O sea Cuando salió De candidata A la dirigencia Del PAN Nos cautivó Porque ella Se enorgullecía De decir Que su papá Es albañil Y que Se había sacrificado Para darles A sus hijos Una mejor vida Entonces A mí me parece Muy interesante Pero es cierto El poder Marea El dinero También marea Los que no están Preparados Y como diría El difunto Carlos Bremer El tiburón Tienes que buscar Tienes que elegir Bien a tus socios Porque el dinero Vuelve loco Cualquier muerto De hambre Y eso también Aplica en política Y claro Es cuanto Señor Señor Candido Señor Candido No yo Yo soy Consciente de eso Creo que Fue una mala jugada Que es en los enanos Como dicen vulgarmente A ver si no hay Problemas con la producción Ya no vamos a Ya me tiró miedo Gracias muchos Que me saquen los ojos Entonces Ya se acabaron Los refranes Creo que Que a los tradicionales O a los comunicadores En mi caso No nos gusta Ese tipo de eventos Porque nos formamos En otra disciplina Pero bueno Hoy es Es lo de hoy Que de repente Brinques Que de repente Traiciones Que de repente Cambies de punto de vista Que se va a Será muy Muy validero Pero no nos gusta Profundamente Yo creo que Que eso Lo nota el elector Que es al final El que tenemos que convencer De esto O se tienen que convencer Ellos de que De que hay un Producto final Que es el voto Y que ellos Ahí castigan Podemos hablar Porque había un tema De los que aspiran A la reelección De que No salieron A sus distritos No salen A sus lugares Que regularmente Esa es la enfrenta Que tienen De que no cumplieron Llámense Presidentes municipales Diputados Locales Diputados federales Por eso tratan De cambiar De aspiración Para ver si El nuevo elector La conformación De elector Les da el beneficio Esos liderazgos Permanentes Pues ya se ven Muy deteriorados Porque duran Tres años Duran más Pero bueno Si hay gente Que tiene El parista Jota Carmen Vázquez El cargo Dura tres años Y la verdad Esa toda la vida Toda la vida Pero bueno Creo que Todo depende De dos condiciones Las alianzas Hablando de los dos partidos Porque son las que han Sacado esas Venganzas Vamos a llamarle O decisiones Perversas Las alianzas Las alianzas Tienen un criterio De macro No de micro Ellos están viendo Un lente muy grandote Que lo menos Que les preocupa Quien es el candidato A la presidencia Municipal De San Luis Y porque traen Un contexto Que dificulta más Lo que señalaban Que estaba derribando La fuerza Y corazón Por México En varios estados Donde va a ir solo En seis estados Y ya se notaba Que ese era parte Del rompimiento De los partidos Porque el PRD No iba a ninguno Y cosía así Que no debían ir Que no debían Que debían de ir Como obligó Y lo que Simplemente Luriz a los chuchos Y ya Pláctese Bueno Eso Es lo que molesta La militancia Que te repartas Desde arriba Y oye Se hubiera repartido Aquí abajito Para que Chillabas Lo que si demuestra La preocupación De Morena Es que a San Luis Vino Y presionó Para que no se reventara De menos En los lugares Más importantes Y aquí va Morena Verde Ahora vamos a ver Si son capaces De convivir Hasta el producto Final No creo Bueno Vamos a ver Porque nunca han tenido Esa capacidad Estoy de acuerdo Pero el beneficio Es altísimo Porque Lo lograron hacer Y están allá Ríspidas Que estamos Escuchando Todavía ahorita De cómo se va A reventar Lo del Senado O lo van a poder Controlar Y eso va a hablar Muy bien Porque si hablamos De bulto Si hablamos de bulto Estás hablando Que si Morena Y el verde Van juntos Estás hablando Que traen Más de 600 mil votos Que ya lo sacó Aquí López Obrador Solo hay que ver Si esos son capaces De hacerlo Ayer En el auditorio No lo lograron unir Se pelearon Otra vez Por los lugares Por los espacios Por las porras Eso es cada Cada vez Que hay un evento Entonces Si eso va a suceder De la elección Pero eso ya es naturaleza Es que en el cierre De Claudia Cheymon En México Igual se agarraron Yo le decía Ayer Se desbordan Las pasiones A Francisco Que había que ver Por qué dejaron 17 municipios Fuera en la colección ¿Y cuáles son? Tenemos ese material ¿No producción? Que nos permitiera ver No hoy Pero si ¿Por qué lo dejan? ¿Por cómo lo analizaron? ¿Qué vieron ellos Para hacer esa negociación? Y en el PRI Pues igual En el PRI PAN PRD 29 municipios Dejaron sin Que nosotros sentíamos Cuando opinamos Sobre las alianzas Que deberían ir De arriba para abajo Bueno Lo que sí se sabe Y que es extraoficial Hasta el momento Es que Irían aparte Morena Verde PT Y ahí El que sigla Para el Senado Es el verde Y los posibles candidatos Para el Senado Para el Senado Y los posibles candidatos Son La señora Ruth González Y Este Pues estuvo mucho tiempo El rumor de que era Héctor Serrano Y Héctor Serrano Tienes razón Y Héctor Serrano Que es actualmente El dirigente Del PT En San Luis Potosí Y por Morena Muy amigo De la señora Chemo Creo No se quiere Se aman Se aman Y no son nada Creo que sí Y por Morena Irían Rita Osalia Rodríguez Que es la actual Presidenta de Morena En San Luis Con licencia Y Nacho Segura Y hay que hacerse Y hay que hacerse Nomás De la capital Tienes razón Porque Porque El Sen nacional Los que deciden nacional Es Mario Delgado Y su grupo La presidenta Una basura Mario Delgado Y esos Y esa basura Lograron La alianza Y convencer Por San Luis Potosí Eso no es que lograron La alianza Ellos dijeron Así va Desconociendo totalmente La realidad que se vive Si la conoce Si Mario conoce No, no, no Mario lo único que conoce De San Luis Potosí Son los negociotes Que hizo con Juan Manuel Carreras Para hacer perder A Mónica Arangel Y ahora Para querer bajar De la contienda A Gavino Morales Que aunque Gavino Morales Gavino Morales Era el perfil Que estaba Encaminado A ser el candidato Al Senado Pero como no se somete Con Mario Entonces Lo están bajando Aunque según Lo dijimos la vez pasada Morena En Morena La encuesta La gana Gavino Claro Yo no sé Eso dicen los morenos Sí, hubo fuentes Que sostenían Fuerentes que sostenían Esa versión Una encuesta Que nunca hemos conseguido En Morena Resultados Muchos Yo recuerdo Los últimos Que hasta en una vez Ya iba ganando Velasco Y de cinco minutos Le cambió El resultado En un milsegundo Ganó el PRI La encuesta de Moreno Pues claro Que está complicado Es que hay muchas cosas Que evidentemente Han estado saliendo De esto La distribución Para los ayuntamientos La distribución Para las diputaciones Locales Evidentemente La diputación federal Y el Senado De la República Además de todos Los conflictos Que en consecuencia Se desprenden Por estos Intentos De pactos Y negociaciones Que insisto Al final Pues por lo que parece Son más imposiciones Que otra cosa Eso Pues no está nada fácil Y creo que es de ahí De donde termina Dándose esta Merienda Que mencionábamos Y esta noche De cuchillos largos Es una mala repartición Un pleito Muy tremendo Y el PRI a lo mejor Está descansando En la cima De la soledad De la dirigencia Que toma Todas las decisiones Sin que nadie Se ofende Y se moleste No, si se ofende Se molestan A mí me mandaron Un mensaje De Rosario Dávila Ah, Chayito Chayito Dávila No, lo sacó En su Facebook Ah, está bueno Ah, te mandaron Un mensaje de ella De ella Que lo sacó En su Facebook Rosario Dávila Diciendo que por Ule Se lamentaba La madre A su dirigente Sí, sí Rosario No es la primera Que lo hace No, ya Y es La Rosario Lo hace todos los días Yo creo que El partido Está tomando El PRI Está tomando Decisiones Sin adversarios Está repartiendo Lo que le dejaron A ellos Yo no sé Qué va a hacer Con el otro 50% De los municipios Que tenga Porque pues Vamos a ver Las convocatorias Que va a sacar De los 59 municipios ¿No va a sacar? No, sí Para los 29 municipios Sí hay que sacar La inconformidad Es que en su convocatoria Que no publica Sino que Nada más se lo dice A unos cuantos Estoy hablando Todavía no es tiempo Todavía no es tiempo Está hablando Que ya repartieron Los distritos Y en esa Pues ya lo repartió Los tres federales Que le tocaron Una de Río Verde Le toca uno en San Luis Y le toca a Matehuala Que ya se le rajó Tienen que buscar otro Los tres distritos Que tocaron al PRI Ahí los trae En Tirones Ahí una Te lo mandé Una persona Una mujer En Río Verde Que es asignada Por el PRI Que es la única Que tiene firme No sé Qué ocurrencia Traiga Para el Que sí Que no Que es El quinto El sexto federal Le toca también Meyú Hernández Ah no El séptimo Meyú Meyú Yo creo que era Meyú Meyú Hernández Es el séptimo Distinto que también Le tocó al PRI A Chariberri No agrede que sea mujer Eira Noyola Ríos Es la de Río Verde Y Juan Carlos De Luzar Que ya se bajó Iría para el 1 Ahora ¿Qué es lo que apenas Está haciendo? Le faltan las diputaciones Locales Que van en 14 Ah no El que va en 14 Es Morena Sí Ellos sí van en todas Vayan todas juntos En las locales En las locales Menos en 1 No Morena 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 Y ahí es otro testigo De lo que estamos hablando Ni para eso se pudieron pelear Hubo la obligación De irse juntos Excepto uno Y debe de ser ¿Qué? El 14 ¿Ah? ¿La coalición? Ahí El 8 Es Soledad No San Luis Ah ¿Cuál es? Ah sí Donde va este Ah no Perdón Donde está Donde Un pedazo Alto pedazo De que era el séptimo Donde está Aranza Que es el competitivo De PAN Si estaba confundiendo Pensé que era El chiquicete Iba ahí No Él va por el 10 Él va por el 10 Y los dos son de Soledad Pues habrá que dejar El compromiso Para analizar a detalle La distribución Yo creo que partido Coalición por coalición Nos hacemos una Y luego ya esperar El próximo Se tiene que hacer De la capital Y ya van a ir Más avanzadas Las pre-campañas Ok Te estoy de acuerdo No hay pre-campañas Bueno Como no Ya mi paisana Sonia Mendoza Anda aquí Las pre-campañas Están jalando Y termina hasta el 10 Lo que va a decir Que los únicos Que van a ir haciendo Pre-campañas Son los verdes Sí Y sigue David Azuara Mira aquí me está Pareciendo Que David Azuara Anduvo hoy también Trabajando Y Gilberto Hernández De ese otro Alcalde Ah David Azuara Perdóname la vida Sí David Azuara Va para la alcaldía Es un tema Que no hemos tocado Donde hay un acuerdo Previo entre aspirantes Que sostienen Que va a haber una encuesta Y el mejor posesionado Este O el mejor No sé qué ¿Verdad? Porque Una encuesta da muchos resultados Este va a ser el candidato Que tiene signado ya El PRI Mira mi país Perdón Bueno pues ese es el asunto Las encuestas Evidentemente También generan Mucha desconfianza Bueno antes de que La otra es Que dice El señor Leonel Cerrato Que él todavía Es aspirante En la posibilidad De una encuesta Entre Creo que lo vetaron No quiero No quiero cometer Una discusión No él lo dice Él lo dice En su portal Tiene un discurso Muy elocuente Como lo es El señor Cerrato Y dice que él está En la cancha Y con muy buenos términos Con el señor gobernador Él lo dice Entonces estás hablando Que ahí también Hay tres Que es Sonia Mendoza Don Villafuerte Y Leonel Cerrato Y en el otro lado También esperando Una encuesta O un resultado mágico David Azuara Rubén Guajardo Rubén Guajardo Y Enrique Galicia Que es el único Que se ha pataleado Rubén Guajardo Mira aquí está Leonel Cerrato Sí, sí, claro En Global Media En Quince Arredond Y la compañera Sonia Mendoza Anda Casa por casa Y claro Don Villafuerte En los espectaculares Cada día No, también Él anda en casa Por casa No lo he visto Bueno, por lo menos Lo tuvimos aquí En entrevista La semana pasada Sí, lo entrevistaron En el periodo de comisión Cuando abrió Cuando se registró Sí, claro Sí recuerdo No, no Entrevista Sí, sí Pero al otro día Que se registró O sea, en ese momento Sí, sí Y sí también Bueno, por lo menos Lo que reportan Pero bueno Es un trabajo también De casa por casa Es que él sí Eso no lo he visto Me llega más Él tenía trabajo de campo Tiene trabajo de campo En Soledad No, en Villa de Pobre Ah, no Pues es diputado Por el C Tiene trabajo Y aparte Sí trabajó mucho En la zona de pozos ¿Son tus terruños, Candy? ¿Es lo que cubre No Ah, sí No, no No surgen otras cosas Sí, sí No surgen otras cosas Sí, sí Esto es muy versátil Sí Pero vale Vamos a intentar ¿Todavía creen Que puede haber sorpresas? Sí, claro Claro que habrá Claro Hasta el último día Que la posibilidad No, no, no Nos falta ver mucho Hasta los mismos resultados Todavía Ándale Después del registro Porque ahorita Todos son aspirantes Si así como Dijo que sí El de Matehuala Y Cerrajó Y las niñas de Pan También dijeron que iba Las niñas de Pan Dijeron que sí Y ahora que no Pues bueno Las presiones así van a estar Lo de Gavino Lo de Lionel Cerrato Lo de David Azuara Lo de Mimo Galindo Pues es parte de algo Que va a pesar grande Y que va a haber Saldos Va a haber saldos Induable que va a haber saldos Pues ahí está Cerremos entonces Este episodio ¿Algo que agregar María Luisa? No, pues vamos a esperar A ver cómo se Terminan de acomodar Las cosas Yo sí creo que No va a haber ya Más sorpresas En el PRI y en el Pan Van Verónica Y el doctor Chalita Y en la oposición Ah no En el Poder En Verde PT Van Ruth Y Héctor Serrano Y pues Rita Rita va a encabezarla Pero tú tienes en tu poder El convenio Donde establece Que va Junta Morena Ah, pero esos convenios Sí Pero es que lo registraron Ante una autoridad electoral Y eso son Pero la autoridad Ya no tiene autoridad Incluso los que vinieron A registrar aquí Ante el CEPAC Fue la semana pasada Cuando estaba llorando A Ibero Rodríguez Ah, sí Sí, sí, sí Incluso esos Esos convenios Que registraron Cuando lo registran Le dicen Ah, ya tenemos oportunidad De registrarlos Hasta, no sé Creo que el 29 de febrero De modificarlos Perdón De modificarlos Y registran su convenio Pero todavía pueden Les dan un plazo Larguísimo Para que puedan modificarlos Ahí todavía hay posibilidad De que haya Me llevo ese de tarea Me llevo ese de tarea Me llevo ese de tarea Para Porque ellos son Ya nada más sustituibles Por una pérdida O por una pérdida Muy profunda Pero ya Lo esencial De cuánto tocan a ti Cuánto toca a ti Ya no lo pueden modificar Por eso eran los Los límites Ah, los porcentajes No Así es Pero a lo mejor Por ejemplo El tema de género El tema de Los porcentajes Creo que es lo único Que no se puede modificar Pero lo llevo de tarea Está bien, muy bien Pues está bueno Sí, yo también Me lo llevo de tarea Este episodio Este enfrentamiento Estos cuchillazos Tampoco voy a secundar Esa posición No, si ustedes andan muy Y luego dicen que lo piensan Muy filosos Andan muy Muy soesos Se va acercando el día Y te pones muy intenso Viva la paz A ver qué piensan Bueno, pues muchas gracias Álvaro Candy Director General del periódico Región Centro Mario Luisa Gracias 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 Candy Gracias también a usted Por sintonizarnos Por seguirnos En este intercambio de ideas En esta grilla política Que evidentemente Sigue cubrando fuerza Rumbo a la jornada electoral Del próximo domingo 2 de junio Yo soy Francisco Acosta Martínez Le reitero la invitación Para que siga pendiente En nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Nuestro canal de YouTube Nuestra cuenta de TikTok Nuestras páginas oficiales Nuestras ediciones impresas Del tiempo del altiplano Y del periódico Región Centro Además de la crónica de Soledad Desde luego la cinturía En el 105.5 de FM Y todas las plataformas Que tenemos disponibles Para llegar hasta usted Que tenga muy buena noche de lunes Muy buen inicio de semana Y además abríquense Porque viene el frío de nuevo Está fresco Oiga, sí, es verdad Entonces Y nomás nos defrauda Yo ahí ando anunciando Que hay bien igual Hoy no estuvo muy Estuvo muy agradable Ustedes ya se aclimataron Yo sí tuve frío Yo también tuve frío Ah, caray Ya estamos viejillos Ustedes viven en zonas diferentes Pues ahí está Ya vámonos Gracias por acompañarnos Seguiremos informando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!